Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy aprenderemos, o Pay nos enseñará a interpretar, o nosotros interpretaremos en los ataques de Pay, como atacar con un híbrido que está muy de moda o que se puede utilizar tanto en guerra como en subida de copas, incluso en farming, porque su precio es bastante, yo diría que económico, pero no, realmente al final llevamos un lava y llevamos alquilias, es decir, negro es un poquito caro. Pero bueno, vamos a ver que tal funciona, se llama el Valum. Y bueno, pues sin más, nos vamos a ir rápidamente a ver los registros de ataques de Esquimal, que es la aldea con la que suele hacer Pay este tipo de ataques. Y fijaros en el ejército, ahí lo veis, son dos Baby Dragons, cuatro Sanadoras, siete Valkirias, lava y diez, vamos a darle al pause y diez globos. Vamos a darle al pause para intentar ver realmente cómo se hace este ataque, ¿vale? Este ataque al final tiene dos pasos o tres pasos bastante importantes. Uno, primero vamos a intentar atacar con la reina directamente a un antiaéreo, ¿vale? Vamos a hacer un Queen Walk directamente buscando un antiaéreo, ¿vale? Y por otro lado, con el rey vamos a intentar ir a por otro antiaéreo y a por la reina, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser todo junto, es decir, la reina va a ir por su lado, el rey va a ir por otro. Nos vamos a ayudar de los Esbirros y de los Baby Dragons para dirigir la reina en su Queen Walk y de también dirigir al rey o ayudar al rey para que vaya con las Valkirias hacia adentro, hacia el interior, a por el otro antiaéreo y a por la reina. Una vez que hemos acabado con la reina, con el castillo, con un par de antiaéreos, empezaremos con el fly de esos dos lavas, uno que va en el castillo, otro que va en el ejército y intentaremos planearla. Una vez dicho esto, vamos a darle al play y vamos a ver qué tal lo hizo Master Pay. Ahí empieza con el Queen Walk por las 12, fijaros que va a buscar el antiaéreo que está ahí al lado de la torre de arqueras y, bueno, pues le sale un Tesla. Y mientras, por el otro lado, va con el Baby Dragon limpiando hacia arriba para ayudar en todo momento a la reina y para dirigir a la reina a donde él quiera, que es en este caso hacia abajo, pero sin que vaya muy lejos. Es decir, que luego va a intentar, o no le va a quedar más remedio que entrar en ese espacio. Por el otro lado, pronto empezará con el rey y las Valkirias buscando algo más. Fijaros que ahí está la reina, tendrá que ayudar a la reina. A ver, le da al poder para intentar sanarla y, bueno, pues va rompiendo tranquilamente unidades. Fijaros ese salto, ese salto es para ir buscando a la reina. Ha hecho también con un par de esbirros una limpieza bastante importante y nos hemos perdido un Baby Dragon ahí para limpiar. Sale el castillo, el rey a por la reina, esas Valkirias que lo van a dar todo, mientras la reina sigue con su Queen Wall ya recuperada de vida. Y fijaros, no ha terminado con el Queen Wall. No ha terminado el rey de limpiar todo el centro. Empieza con el Fly, fijaros, solo le quedan dos antiaéreos. Incluso la reina podría tumbar otro antiaéreo en el centro. Y fijaros ese Fly con los hechizos para las transiciones. Pay en estado puro y duro, como nos tiene acostumbrados. Y ya habéis visto los registros de ataques, increíble. O sea, este ataque funciona pleno, 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 99%. Y es que al final realmente Master Pay cuando se pone, se pone. Y al final son ataques de estos maravillosos. Como novedad en el canal, lo que vamos a hacer a partir de ahora es que cuando Pay nos enseñe un ataque, ver sus registros para realmente ver que esto funciona y luego intentar nosotros, o intentar yo realmente, hacer este tipo de ataques para que veáis que en manos de Pay todo funciona. Y yo tampoco es que lo tenga mucha facilidad para hacer este tipo de ataques. Fijaros, 100, 99, 100, 100, vamos a ver este de 100. Vamos a darle al pause otra vez, como novedad también en el canal, para poder analizar las aldeas antes de atacarlas y ver realmente por qué y por dónde atacar este tipo de aldeas. Fijaros que aquí abajo tenemos un antiaéreo entre dos depósitos. Vale, bastante centradito, pero al alcance de la reina en un Queen Wall. Fijaros que con Baby Dragons o con Esbirros podemos limpiar en las esquinas puesto que no tenemos nada que le vaya a llegar. Digamos que aquí a las 6, esa cabaña, ese cuartel o esos 3 cuarteles pueden ser limpiados con... pues se pueden limpiar con unos Esbirros. Y a las 3, esos extractores y esas minas también se pueden limpiar. Luego a la reina, a las 9, podemos entrar con el rey también limpiando las cabañas del norte con un Esbirrito para ir a por la reina y a por uno o dos antiaéreos más para luego realmente acabar con el flight. Una vez que lo hemos visto, fijaros, repito, Queen Wall de la reina buscando un antiaéreo, seguramente el de las... entre las 3 y las 6. Rey con Valkirias a por la reina y el castillo a las 9 y luego el flight que veremos a ver por dónde lo empieza dependiendo de cómo le vaya el ataque. Le damos al play y lo vemos. Ahí está. Vamos a ver, bueno, ahí está, ahí está la aldea. Ahí está el Esbirrito arriba a las cabañas, tal y como hemos dicho que lo podíamos limpiar. Y empieza con el Queen Wall de la reina y efectivamente se ayuda de un Baby Dragon para, en este caso, porque quiere que vaya a la izquierda de la imagen. Pero vemos que la reina, tozuda como ella sola, me parece que está eligiendo el lado contrario. Le va a dar al depósito ese Baby Dragon que sigue intentando hacer muchísimo daño a todo lo que puede y antes de morir no acaba con la Torre de Magos. Que si va, le vuelve a tirar otro para intentar reconducirla, pero no es capaz de reconducir, esa reina ya está perdida y ese antiaéreo de ahí, cuidado a ver si llega porque va a empezar a impactar efectivamente en las sanadoras, pudiéndole complicar bastante el ataque. Veremos a ver, ha empezado ya con el Rey y las Valkirias, como hemos dicho, a las 9 buscando la reina y ahí está la reina que ha salido, llamará a todas las Valkirias y fijaros lo que va a durar. Pues va a durar lo mismo que un chupachus en la puerta de un colegio. Ese salto maravilloso para meter al Rey, le da el poder del Rey, ahora busca al Rey, sin duda, una antiaérea que le va a dar y vamos allá, sigue, 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 sigue y sigue intentándolo. La reina por el norte, dando cuenta al resto de defensas y empieza con el Fly aquí abajo al antiaéreo que se le ha quedado colgado y bueno, pues ahora esos lavas que se irán hacia el norte buscando el otro antiaéreo donde ha guardado también unos globitos para ir a por ellos. Fijaros que este ataque es un ataque que podéis hacer perfectamente en multijugador, no hace falta grandes flerturas. Está muy bien también para guerra, lógicamente, porque al final en esas aldeas donde están un poquito compartimentadas o están muy separados los antiaéreos y hay que entrar por dos sitios. Lo que ha hecho ha sido dos intrusiones, dos entradas diferentes, una con el Rey y otra con la Reina y bueno, pues ahí poco a poco se va haciendo con la aldea. No ha explotado un lava y ahora ya está en la operación limpieza. La Reina por fin murió allí a la derecha y bueno, los Lava Pop y esos centinelas morirán. Y ahora después de que acabe este ataque y con las tropas que Master Pain nos ha dejado hechas, intentaremos, intentaré, intentaré hacer o plenear o intentar copiar y hacer igual de bien que hace este hombre los ataques que va a ser muy, muy complicado. Así que espero que me acompañéis y espero que os guste lo que creo que podemos hacer bastante interesante. Fijaros que tengo todo. Tengo, bueno, fijaros que son 1600 de negro lo que cuesta este ataque, ¿vale? Si lo utilizáis para farmear. Pero bueno, ahí está el ejército, 10 globos, lo tengo todo y me voy a buscar aldea. Así que nada, intentaré buscar una aldea más o menos facililla para mí. Pero sin tampoco que sea muy fácil esta, ¿no? Que no tenía Reina para que no me digáis luego que es que no, claro, es que así cualquiera y es normal, es que es muy fácil, es que es muy chupado y luego pues intentar tampoco hacer el ridículo que a veces me pasa. Este es un ataque bien es cierto que al final realmente pues oye, es un poquito más sencillo que algún otro ataque que hemos visto en el canal, ¿vale? Uy, va, cuidado. Fijaros en esta, fijaros en esta. Yo creo que Pay me va a dejar hacer un ataque si le robo 700.000 de Lixir. No vamos a intentar atacar esta base. Mira, lo voy a atacar porque al final estamos para farmear. Al estar todo abandonado en el centro vamos a intentar rodearla. Vamos a intentar rodearla porque al final está todo por fuera y bueno, si conseguimos hacer el depósito de negro bien y si no, sobre todo lo que nos va a interesar va a ser rodearla. Así que voy a empezar por aquí con un Queen Walk tranquilamente y bueno, pues luego buscaré la manera de intentar seguir rompiendo la aldea. De momento bien porque vamos sumando y vamos sumando extractores. A ver por dónde quiere entrar la reina supongo que ahora tortuda ella intentará entrar y si no se va vale, se va. Fenomenal. Pues bien que se vaya no le voy a meter el salto porque al final lo único que pretendo es robar con lo cual lo que quiero son los extractores. Vamos a meter ya el rey por aquí abajo contra su rey con las Valkirias le meteré el salto para que entre por aquí y seguir ir a por su reina también y seguir farmeando. Le meto el salto sí, vamos a meterle el salto vamos a darle el poder del rey a ver si finaliza con la reina porque al final la reina está viva y le puede hacer daño a los globos ahí está y además mira, vamos a seguir farmeando y robando oro de por aquí fuera así que fenomenal. La reina por el norte funcionando bastante bien le va a dar además más sigue robando ya vamos ya vamos ya vamos ordeñando perfectamente sus sus extractores y sus minas vamos a empezar por aquí el fly cuidado que por otro lado también hay muchísimo oro así que nada vamos a intentar tirar aquí también los esbirros y un poquito todo para que vaya ayudando no sé si entraremos dentro pero lo que me da igual es decir lo que quiero básicamente es sus recursos no quiero otra cosa así que vamos allá la reina que sigue funcionando con su caminata la cual está robando bastante ya lo hemos robado más de 400.000 de elixir creo así que fenomenal a ver los lava pop ahora cuando exploten si consiguen seguir robando la reina que a ver si aguanta un poquito más a ver si aguanta un poquito más esos lava pop están haciendo ya de las suyas fenomenal y estamos robando bastante bien estamos robando bastante bien que era lo que teníamos que hacer en esta aldea robar robar y robar así que espero que a pay le guste que me haya saltado el guión establecido para robar un poquito así que nada oye lo que si me he dado cuenta es de que últimamente por aquí abajo hay muchísimas aldeas abandonadas de estas y es una pena porque al final esto denota o esto significa que hay muchísimos jugadores abandonando cada vez más el clash of clans pero bueno entiendo que al final realmente este juego ya lleva mucho tiempo y hay jugadores que van abandonando poco a poco espero que los que queráis os siga gustando y os siga gustando realmente conocer las estrategias y poder disfrutar de ellas así que aquí yo os las voy a seguir trayendo vamos a ver porque queda el depósito de negro para robar y vamos a ver eso es un depósito más así que también os dará algo de negro vamos a ver si conseguimos robar algo de negro porque queda poco tiempo y yo creo que no se ha ido para el otro lado no voy a poderle dar a la reina así que al depósito así que nada bueno hemos robado bastante hemos robado bastante diría yo y no sé por qué tanto oro queríamos si realmente de oro va hasta la bola y este me tiene al día máximo da igual es que era un capricho y esto hay que hacerlo vamos a pedir y vamos a ver si podemos rápidamente montar montar rápidamente un ataque así que fenomenal están las tropas nos faltan poco vamos a poner aquí entrenar nos faltan unas valquirias en lava le gastamos unas cuantas y el rey le gastamos unas cuantas gemitas aquí a nuestro amigo masterpay vamos a gastar 11 gemas te debo 11 gemas amigo bueno el rey hay que levantarlo también así que pues una poquita más 46 gemitas vale majete y ya tengo todo así que fenomenal nos vamos a buscar ahora sí una aldea la cual podamos atacar y no sé por qué me da que puede ser esta no va a ser otra más seguimos esta no es un ayuntamiento 10 puede ser nada le falta el rey seguimos buscando y nada chicos decidme en los comentarios que es lo que queréis ver hace poco alguien me dijo que quería algo de brujas y bueno pronto os traeré algo de brujas esta aldea la damos o que tiene ahí no sé no sé yo la reina está asequible pero no venga siguiente nada ayuntamiento 11 10 nada siguiente venga chicos que esto va a salir rápido de una aldea y le damos matadile la siguiente esta le damos a siguiente y esta esta tiene buena pinta a ver rey aquí reina aquí abajo esta le vamos a dar este esquinado vamos a ver vamos a ver porque podemos realmente aquí limpiar bastante bien hacer un funnel bastante interesante para la reina con su queen walk y luego podemos ir con el rey a por el castillo y a por otro antiaéreo pues yo creo que va a ser aquí desde esta esquina le podemos dar con matarle al rey y a la reina así que vamos allá ahí empiezo con vamos a ver vamos a hacerle este funnel para el rey para que vaya en el centro y mientras por este lado la reina bien venga vamos a ver vamos a concentrarnos y que todo vaya fluido en este ataque ahí está bien vamos a hacerle aquí un esguirrito también bien correcto la reina que va bajando como queríamos a por ese a por ese a por ese antiaéreo ahora voy a meterle al rey contra el rey uy va esos tres las cuidado vamos a darle el salto aquí rápido vamos a ver si va para allá si van para allá fenomenal vamos a ver si la reina llega a ese antiaéreo y el rey también llega a ese antiaéreo no hay nada en su castillo por lo que veo ese antiaéreo va a caer cae ese antiaéreo y va a caer el otro fenomenal han caído dos antiaéreos y ahora y ahora vamos a ver hasta donde somos capaces de llegar por ahí en el centro a ver si somos capaces de romper esa ballesta yo creo que no bueno con la reina yo creo que si si entra va a hacer bastante daño y ahora vamos a empezar con el fly vamos a arrastrar todo el lateral ahí perfecto tal y como nos ha enseñado master pay a utilizar los lavas y bueno pues vamos a ir poco a poco aquí dándole caña la reina por el otro lado limpiando tenemos aquí para hacer esa transición vamos a echar luego otra velocidad ahí para otra transición echamos aquí un par de globetes oye pues nos está quedando fino nos está quedando bastante fino el ataque así que oye fenomenal nos está quedando de lujo y bueno pues va 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 ahí bien yo creo que si llegamos ahí va ese antiaéreo cae y ahora si en este ataque se nos da fenomenal en este ataque sí que sí nos hemos podido lucir fijaros que llevo un 80% no tengo ni que darle al poder de la reina le daremos luego para limpiar va a caer la última defensa y bueno pues nada ahora ya operación limpieza y ahora este sí que sí lo hemos bordado oye nos ha salido un ataque bastante curioso para para ser así en frío no y bueno pues nada hemos hecho dos ataques uno de farming puro y duro y otro de 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 las enseñanzas de Master Pay y yo creo que lo vamos a dejar aquí oye atacazos espero que os haya gustado espero que os guste o que vayáis viendo vayáis aprendiendo cómo se hacen este tipo de ataques yo creo que a partir de ahora si os ha gustado decírmelo mejor así primero explicarlo con la aldea y luego ver la ejecución y creo que lo haremos así poco a poco voy a ir editando un poquito los vídeos para intentar haceroslo más dinámicos y poderlos ver realmente bien bien la estrategia y bien marcado así que si os ha gustado darle a like compartir ya sabéis que me tenéis que ayudar spameándome a todos vuestros compañeros de clanes y compañeros de guerra incluso si me ponéis ahí by mr.luis youtube en las descripciones me hacéis un favor así que sin más me despido adiós adiositos este es tu canal partida de class of clans especias avanzadas entre miles ya y espadas class royale jugador top gamer youtube by mr.luis y y y y y y y y y